Amor Un chico que nadie sabe Sexo Aún Hijos Pronto Es una fiera irresistiblemente atractiva Ella saca las garras por sus sueños y su familia Enamorada de la vida A esta diosa felina nadie, por ahora Ha podido domar su corazón Con ustedes, una leona de verdad Cada vez más cerca, cada vez más cerca Y con la hoja ¿Quién es Michelle Zoyfer? Hay dos Dice Zoyfer parece imbatible en este juego Soy agresiva, soy muy sensual Lo cual no soy día a día así No tengo vergüenza de nada En el escenario no puede ser de todo Soy muy perseverante Soy celosa ¿Cuánto? Muy, muy celosa Muy, muy, muy celosa Es como cuando tú tienes una persona, un novio Quieres que sea solo para ti Es de pati mi amor Es de pati te lo digo Como quisiera ser papa frita Para dar con ese lo más ¡Ay por Dios! Esta bomba sexy responde al nombre de Michelle Solange Zoyfer Cárdenas Y compite en el equipo de los leones en el sintonizado programa Esto es guerra Michelle Zoyfer Michelle Zoyfer pudo mover una camioneta de tres toneladas de peso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca Michelle! ¡Ataca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡En el poder! ¡Ahí! ¡Ahí eso! ¡Está pisando! ¡37 segundos! ¡Reviéntalas! ¡Plántate bien con su piernota! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya fue! Michelle Zoyfer ¡Qué regia es Michelle Zoyfer! Michelle Zoyfer 18 los ojos que te ven Porque con dos no alcanza Michelle Zoyfer ¡Dios mío! ¡Qué linda Michelle! ¡Qué linda Michelle! ¡Leona! ¡Michel Zoyfer es una leona! Nacida en Bellavista Callao hace 23 calendarios Michelle es producto del amor entre un marino chiclayano y una agraciada limeña quienes formaron un hogar en el populoso distrito de Ventanilla Desde chiquita hasta su mamá cuando la tenía en la barriga ella le conversaba, le hablaba y ella sabía que iba a ser artista Inclusive cuando nació con los ojos abiertos el médico se sorprendió porque le iba a dar el palmazo y antes que le dieran ¡Ya está! ¡Ya! ¡Un momentito le dijo! Se puso a gritar así A mí me encanta tener mi barrio tener... ser campechana Bueno, en verdad no tengo mucha calle ¿Ah, sí? No tengo mucha calle porque era como que vivía acá pero mi mamá casi nunca me dejaba salir Cuando Michelle tenía 10 años la familia Soifer ya con dos hijos más decidió probar mejor suerte en los Estados Unidos específicamente en el estado de Utah La joven Michelle a los 12 años compartía la escuela con trabajos eventuales En Estados Unidos me tocó cuidar niños y me llamaban para cuidarlos ¿En qué trabajas? Trabajé en una empresa recolectando cerezas también Pero en la tierra del tío Sam Michelle no solo aprendió a ganar dinero también a enamorarse Escuche bien esta historia de amor Me casé con mi primer amor ¿Con tu primer todo? Sí, con mi primer... Sí ¿Sí? Sí, sí Él fue... Él se llama Paul 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 Y Paul... ¿Es americano? Sí Es cuatro años mayor que yo La relación que empezó cuando Michelle tenía 14 resistió no solo la edad sino la distancia Los Zoyfer volvieron a Perú y el amor lo siguió hasta acá Yo nunca llevé una vida casada o sea, nunca conviví con él nunca vivimos juntos no o sea, él se quedaba en mi casa los días que venía pero habían reglas en mi casa pero fue una locura, ¿no? Sí, fue una locura de amor ahí está yo creo que fue eso porque nunca fue como que ya nos casamos tenemos nuestra casita no, no, no nosotros éramos enamoraditos nada más pero eso te trajo problemas a la larga Ay, sí quién iba a pensar, ¿no? pero bueno, normal no, no, no me arrepiento de nada las cosas pasan por algo ¿Y por qué no te divorcian? No tengo necesidad de hacerlo ¿O sea, sientes que eres soltera igual? Sí, obvio yo no sé, obvio él también él tiene una niña ahora muy hermosa no es que yo no me divorcie porque piense regresar con él no es eso ¿No es una buena arma de defensa contra el matrimonio? Creo que sí creo que también me ha ayudado en ese momento ¿Ya ves? Tú tampoco te quieres casar a la larga No, todavía no Esta aventura a Michelle le costó por ejemplo no poder participar en el Miss Perú Internacional 2010 donde era una seria candidata sin embargo su belleza y sobre todo una voz increíble le permitieron ser una alma bella ¡Alma bella! ¡Citas hermosas! ¡Extraordinarias! ¡Ahí está! ¡Alma bella! Mi cinturita que parece que todos agitan y sigan como una suelda cortita suelda 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 al inicio para mí fue muy difícil porque yo era muy flaca ¿Qué iba a vender yo? ¿Qué? Yo cantaba y nadie no era conocida nada pero yo todos los días decía Diosito por favor dame un poquito de piernita ponme por favor un poquito más gordita o sea era algo que yo quería engordar es más yo de chivola me ponía dos pantalones para verme más más voluptuosa pues el de arriba escuchó sus plegarias y ahora nos muestra a una infartante mujer de piel canela pero esta belleza latina no es la única joya de la familia Michelle es la mayor de tres exuberantes hermanos todavía no entren todavía no no sabía que tenías hermanas gemelas ellos son mis hermanos preséntense por favor yo soy Kimberly y soy Fer la que le hicimos yo como vueltita tiene que ser por favor a ver como vueltita como vueltita bien terminando de arreglar rapidito su parte Michelle ¿te gusta prestar tu ropa o no? no lo veo lo que pasa es que sabes que es el colmo porque como yo tengo un horario de venir a la casa y a veces llego antes o pasa algo y llego antes ellas son bien moscas porque yo me voy hacen fiesta en mi cuarto se ponen todo y cuando vengo ya tienen otra ropa y las he encontrado ya con mi ropa y es como que pero no tenías que venir a las 9 y yo a Michelle no le gusta dormir sola por eso siempre le pide a sus hermanas que duerman con ella pero a veces es como que abre los ojos y se ponen Chris acá Chris arrímate Chris ella duerme así de verdad ella cree que tenemos que tener contacto directo con ella está loca después Kimberly se cae de la cama y me riza una persona ella está durmiendo y de repente es muy gracioso el tiempo le se cae mucho poca ropa mucha ropa cuando duerme frio lenta no poca es como que todos tenemos nos hemos comprado unas pijamas iguales son unos chorcitos con unos politos así chéveres y estaban durmiendo como un loco se ponían unos polos de anchazos y estaban así todas así y yo les digo chicas hasta cuando duerman tienen que dormir lindas vayan a buscar su pijama estas guapas mujeres tienen dos insobornables guardianes Mark de 9 años y Eric de 8 ¿qué opinas de tener una hermana famosa? ¿es bonito? ¿es feo? ¿es más o menos? es más ¿es más? ¿por qué es bonito? porque es contra todo ¿tú eres celoso o no eres celoso? eh... sí ¿cuándo? el 100% el 100% cuentan sus familiares que la Zoyfer es engreída ordenada y sobre todo muy directa cosa que le ha traído más de un enfrentamiento nosotros somos bien eh... libres creo que eso es lo que siempre me ha dicho mi mamá y mi papá ¿no? nadie es mejor que tú tú tienes que ser tú, tú, tú entonces yo por eso siempre cuando declaro primero yo segundo yo y tercero yo el resto no me importa ¿quién va a ser ese que la va? ¡oh! ¡lo sabía! ¡lo sabía! ¡lo sabía! si se ve la cara de Natalia Natalia está súper molesta el día de hoy no sé qué pasará en su cabeza de ellos simplemente elegí una persona y no quiere decir que por eso yo no quiero encomodar a nadie ni tampoco a ti nadie con nariz 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 estoy enamorada qué bien ahorita siento impotencia siento impotencia en realidad yo tengo las cosas muy claras ¿no? yo he venido acá a competir a asumir mis retos y creo que que los estaba tomando de otra manera yo no soy la manzana de la discordia de nada yo no me metí en una en algo porque ya no existe vamos a ver lo que Michelle le dijo varias cositas le dijo a Natalia ¿qué te pasa? yo te voy a hacer tu papá soy víctima que papá es de víctima que papá es de víctima es de víctima no, no, no es así tampoco no, no es de víctima saben decir al mundo saben que ellos no me siento ni por esto yo no lo sé yo no te voy a decir Michelle yo no te voy a decir yo no me involucro porque todo el mundo está frontera tú misma te has confiado y yo si tú te has sentido como la otra como la manzana de la discordia yo no quiero que te sigas sintiendo de esa manera porque en ningún momento he dicho ¿sabes qué Michelle tengo algo contra ti? te declaraste que tenía celos ¿Te puedes irse a llorar? ¿Cómo quedo yo? ¿Tú crees que a mí me encanta hacer llorar a personas? Yo no lo hice, Natalia. Yo soy una mujer de 23 años, creo que ella tiene mi misma edad. Sin embargo, yo estoy pendiente y pensando en otras cosas que son mis prioridades, cosas más importantes para mí, como es competir y ganarle a las cobras, que creo que eso debería ella ponerse a pensar un poquito más antes de hacer su berrinche. Yo no soy engreidora de nadie, ni mamita de nadie para engreirlo. Soy muy fuerte y yo creo que mi fortaleza me ayuda a alejar a esas personas malas de mi vida. Y eso me gusta. Es como que doy un poco de temor. Tienen que pensarlo un poco antes de hablarme y eso me gusta. ¿Tú crees que proyectas eso? ¿Proyectas que eres como que mala? En realidad quisiera. No mala, pero fuerte. Ellos son expertos en esto. Todavía quedan bastante tiempo, Michelle. Yo no hablo, simplemente gano. Y ¿sabes qué? Eso es soberbia. Hay que tener cuidado. Hace muchos programas yo la veo a Michelle así. Pero Michelle, ¿tú sigues pensando que tú debiste ganar ayer o no? Voy a seguir compitiendo como siempre por mis leones, nada más. Bueno, hoy no quiere declarar. ¿Te consideras soberbia Michelle? Porque a Karen te está diciendo soberbia. Soy una persona súper competitiva. Lo que diga el resto de mí, no me importa. Competitiva sí, la humildad por delante. Bueno. Creo que eso me lo enseñan mis padres, no tú. Bueno, sí, estamos creo que en un desequilibrio. Yo soy más pequeña que Michelle, en realidad. ¿Tú crees que tú le estás sacando ventaja o no? A tu tamaño. Bueno, entonces que me traigan una de mis vuelos, pues no. ¿Tu boquita te ha metido en problemas o no? Sí, claro, muchas veces, pero es porque la mayoría de las personas no están acostumbradas a que les digan las cosas. Hasta Nicola le puedo ganar, dijo. ¿Ya hizo? Hasta Nicola le puedo ganar, dijo. Cuando le ganes a Melisa ahí me avisas. No te preocupes, cuando te gane a ti tres veces, me avisas. Primero gana Melisa, ahí te quiero ver. Acá se ve, te pusieron, no pudiste, ahí se ve. Bueno, pues le gané a muchas personas. Eso es nada más que hablar, cuando le ganes me avisas. Este es un parroncito o una chica. Me llegó, la verdad, sí, sí, tengo que admitir que, porque hay reglas, ¿no? Sentí un golpe bien fuerte en el estómago. Se mide. Au. Oye, mate. A la barriga. Au, au, au. Pero es parte de la competencia, ¿no? Yo no voy a estar en Ladies. Ay, no, ay, no, ay, no. No, tengo que competir. Siempre hay gente negativa y positiva en la vida, pero gracias a Dios en mi caso es más positiva. Yo me diría es negativa. No sé, creo que fue un malentendido, porque ella pensó que me refería a ella, cuando nunca la mencioné. Esta leona también tiene muchas cosas de inocente y soñadora gatita. A veces en su momento reniego, ¿no? Es como que, papi, caramba, ya estoy yendo, ya, ya voy a ir, pero, che, me has dicho eso. Ya, papi. Pero no podría cambiarlo. O sea, no lo cambiaría por nada. Creo que es uno de los motivos más grandes por el cual tengo planeado quedarme en mi casa hasta que venga una persona y pida mi mano y me saque de mi hogar. Yo no tengo llave en mi casa. O sea, no, tengo que tocar la puerta por más tarde que llegue. ¿Te gustaría ser madre en algún momento? Cinco hijos quiero tener. ¿Cinco hijos? No sé, estoy pensando en tres míos y dos adoptados, o cuatro míos y uno adoptado. No, ya estás tomando la broma la pregunta. No, en serio, es algo que he planeado en mi vida y lo voy a hacer. ¿Te pasa por la cabeza tener hijos y no casarte? Sí, también, también. Es más, yo en algún momento pensé en ese método. ¿Vitro de...? Sí, sí, pensé. ¿Ahora, ahora? Bueno, ahorita, más adelante. ¿Cuánto, por ejemplo? Unos siete, ocho años, nueve. La joven cantante también tiene como proyectos a corto plazo convertirse en empresaria y, por supuesto, grabar discos con géneros como baladas o pop latino. Michelle no solo ha hecho fama por su talento. En el plano amoroso, esta leona también ha sabido rugir con algunos romances muy publicitados. En la lista de desamores, figuran con viamberos y un futbolista que ni siquiera merece ser nombrado. Pero la vida da revanchas. Miguel Rebocio fue su último gran amor. Pero nada, entre Michelle y yo, creo que las cosas están bien, así que nada, toda suerte del mundo. Yo solamente he tenido tres relaciones en mi vida. El resto no cuenta. Choca y fuga. No, no es choca y fuga, pero son personas que de repente he salido, conocido ya un rato, no. Después, cua, 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 cua. Gracias. Rebocio me enseñó mucho a tener paciencia. Él me enseñó mucho a tener paciencia porque él se descontrolaba y yo uno de los dos tenía que ceder, ¿no? Es un chico muy espontáneo, muy sincero, muy él. Entonces me encantó eso, muy original. Bueno, tiene un carácter de miércoles, todos sabemos, ¿no? Pero es muy él. Me encantó eso y digo, wow, qué chévere ese hombre. No tiene vergüenza de todo lo que hace, porque es un loco. Entonces me gustó mucho eso. Es más, al principio, mira, yo te puedo decir algo. Con Conejo lo que vivimos no fue algo que yo dije, wow, qué hermoso, que me gusta. No, fue un proceso. Entonces yo llegué a un momento a extrañarlo tanto de su compañía que ahí fue cuando empezamos a estar juntos. Ya te tienen atrapada, ja, sacan las garras. Eso es lo feo. Nunca terminan de ser tal cual, tú te enamoraste, ¿no? Yo trato de siempre ser igual, pero hay personas que no. Entonces creo que eso fue lo que pasó con Cone, ¿no? Se sintió tan seguro de mí que ya cometía errores todos los días. Y aburre, es como que ya no siente que tiene que enamorarte día a día. ¿Están curados los futbolistas? ¿Los futbolistas están fuera del radar de Soifa? No, a mí me encantan los hombres futbolistas, los deportistas. ¿Ah, sí? Me encantan, me encantan, me encantan. Los hombres que canten, tengan algún talento, actores, modelos, futbolistas, me gustan. ¿Y físicamente qué le miras a un hombre? Que sea más alto que yo. Nada, lo primero que le veo a un hombre, los ojos. Si esos ojos atraviesan mi alma, me muero, me derrito. Ah, ¿sí? Sí. O sea, si te quieres casar. Sí, yo no salgo de mi casa, sé que no me case. ¿Estás enamorada ahorita? ¿Estás enamorada ahorita? Te repito. ¿O quieres que te lo diga en inglés? Ay, yo no. Esa pregunta no la voy a responder. La leona no está sola. Soifer ama a un capricho. Esta gata fiera tiene aunque usted no lo crea, grandes temores. Tengo las alturas y también no sé nadar, entonces cada que caigo al lado es como que... Por eso evito cada vez que juega almohadazos o algún juego que sea así de resistencia. Evito lo más que pueda no caer al agua porque tengo miedo de ahogarme. Michelle se sometió a un reto de la vida real. Llevamos a la felina mujer a una piscina para que intente vencer sus miedos. Vine a tomar mis clases de natación una vez, ¿no? Cuando era niña. Y mi primo me empujó... Ay, que hubo como que esa paradita así me empuja al medio de la piscina y yo no sabía nadar. Entonces yo... Y yo con eso, ¿no? Y profesor, no había nadie todavía. Era que todavía no habían venido los alumnos. Todavía estaba vacío. Y yo me acerqué a mirar y el palomilla de Yacú, tú, gordo, tú... Vine y me empujó. Entonces desde ahí no aprendí a nadar. Me quedé traumada. Lo principal de Michelle que... Hay que estar tranquilo, ¿no? Lo principal. Lo mucho que podrás hacer, te podrás ahogar nada más. ¡Ah! ¿Me puedo meter un clavado? No, todavía no. Vamos despacio, ¿no? ¡Ay, bajita! Está bien. Con pateo llegamos acá. ¡Venga! ¡Tome mucha agua por la boca! Oye... Oye... Ya. Pues vamos, mejor. Sí, ya. Ok, primera... Entonces no hay problema. Avance. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Donde se volvió una sirena fue en esta espectacular sesión de fotos. Michelle se transforma en ese bombón asesino que encandila a todos. ¡Venga el beat in! Afirma que sus amores platónicos son Antonio Banderas y David Bisbal. Es fiel seguidora de la cantante Billones y su plato preferido son los tallarines rojos con papa a la guancaína. Michelle Soifer responde más inquietudes a quemarropa. Amor. Un chico que nadie sabe. Deporte. Básquetbol. Rebocio. Loco. Leones. Mi corazón. Manco. Pasado. Familia. Todo. Embarazo. Futuro. Hijos. Pronto. Michelle Soifer. Ya. Sexo. Fabuloso. Cabello. Me encanta. Cuerpo. Vamos a morir en ropa. Ropa interior. Rosario. Rosario. Color preferido. Blanco y dorado. Música. De todo. Artista. Beyoncé. Miedo. Alucinio. Esto es guerra. Mi presente. Un animal. Leona. Una leona que derrocha sensualidad. Michelle Soifer tiene claro por dónde camina y hacia dónde va. Sobre todo, sabe que por dónde pisa, deja huella. Nari con nari. Nari con nari, nari. Nari con 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 nari. Gracias.